Integral de 0 a pi cuadrado de seno de raíz de x Vamos a hacer un maratón 45 minutos, a ver cuánta integral hacemos en 45 minutos Hacemos No, yo la tengo que hacer Y proponer cambio de variable Cambio de variable Raíz de x igual a t Así que no hay ni que pensar Si raíz de x Vamos a hacer Esto es como... Tú lo verás claro, yo no lo veo claro ahora mismo Hay que despejar a x x sería t cuadrado Y hacer diferencial de x Que sería Derivada de t cuadrado Que es 2t diferencial de t Y luego sustituyo aquí Sería Seno de t Por Diferencial de x Que es 2t Diferencial de t Entonces yo lo primero que haría sería quitar 2 de en medio Porque me vas a robar Y me queda t seno de t diferencial de t Y ahora esta cómo se hace Por cambio de variable Yo la pongo aquí aparte Es que yo... Eso no es como de variable Eso es por parte Entonces por parte U T Diferencial de u igual a seno de t En el por parte que busca la función que se simplifique Al integrar o derivar coseno o el seno me queda una función parecida Pero al derivar la t Me queda en 1 ¿Y cuál es la integral del seno? Entonces esto sería U por v Menos t por coseno de t Menos la integral de v diferencial de u Que sería menos coseno de t Pongo aquí un más Al final me quedaría Menos t por coseno de t Más ¿Cuál es la integral del... ¿De qué? ¿Del... ¿Del coseno? El seno El seno Positivo Seno Entonces esto sería al final 2 por Menos t Por coseno de t Más seno de t De cero a pin cuadrado Y deshaciendo el cambio de variable Me queda Menos Raíz de x Por coseno de raíz de x Más seno de raíz de x Ya veis por qué ha puesto que sea pi cuadrado ¿No? ¿Lo veis o no? ¿Por qué ha sustituido y un pi cuadrado sería algo? Entonces quedaría 2 por Sería Menos raíz de pi cuadrado Que es pi Por coseno De raíz de pi cuadrado Que es pi Más seno De raíz de pi cuadrado Que es pi Menos Cero Pues esto es cero y esto es cero Fuera As we ¿Cuánto es el coseno de pi? Pero de pi o de 180 De pi y de 180 es lo mismo ¿Se tiene que hacer con la calculadora? Creo que es menos uno Es menos uno Y seno de pi ¿Cuánto es? Cero Dos pi Ala ¿Ajui! ¿Ajui? ¿Que se ya puede hacer 3 chicas Con la calculadora? ¿Ahui?